Buenos días. Bienvenidos al módulo 7 de Programa de Educación Financiera en Leasing, organizado por The Alter Group para la Asociación Bancaria de Colombia. El módulo 7 trata acerca de fuentes de fondeo de operaciones de leasing. Espero que lo puedan disfrutar. Este es el módulo 7 que trata sobre fuentes de fondeo de operaciones de leasing. Aquí yo quiero confesarles a ustedes una cosa que va a ser tal vez políticamente incorrecta, pero como en el cuento de Hans Christian Andersen alguien le tiene que decir al emperador que está desnudo. La verdad es que este tema de las fuentes de fondeo tiene una trascendencia inmensa en el negocio de leasing, pero que desgraciadamente dentro del contexto de la banca universal, donde los bancos utilizan el libro banco para hacer las operaciones de leasing como está pasando en la casi totalidad de los afiliados, desafortunadamente este tema se pierde de perspectiva porque el fondeo de las operaciones que se hacen con libro banco pues termina siendo el mismo fondeo del banco. Entonces la verdad es que, y ya van a ver por qué es importante el poder tener la película completa de cómo se puede fondear una operación de leasing o una empresa de leasing o una unidad de leasing con un carácter ojalá autónomo. Y les digo que el tema de la banca universal es un tema muy complejo. La experiencia mundial ha demostrado que cuando los bancos hacen las operaciones en su propio libro, el negocio de leasing decae sustancialmente. Eso lo vimos antes de que Chávez destrozara la economía venezolana, la banca universal destrozó al leasing en Venezuela. El leasing era uno de los productos más exitosos. Venezuela era uno de los mercados más grandes de leasing en América Latina y hoy en día su valor es absolutamente cero. México dio vuelta atrás afortunadamente cuando vino la tendencia de la banca universal y creó opciones para que el negocio no quedara totalmente centralizado en la banca. Y bueno, por eso en México coexiste en la banca múltiple con con las empresas cautivas independientes. Pero en el resto del mundo, los bancos que intervienen intervienen a través de filiales que se manejan solas y que por lo tanto tienen que acudir a estas diferentes diferentes y diversas fuentes de fondeo. Entonces, ya para entrar en materia, yo les comento que en realidad tenemos dos grandes grupos dentro de las fuentes de fondeo de las empresas del leasing. Uno son los grupos que podríamos calificar como pertenecientes a la cuenta de capital y otros son los que podemos considerar como pertenecientes a la cuenta de deuda. La cuenta de capital la integran recursos propios, o sea, en cierta forma se nutre de los, por decirlo así, de los propios ahorros de de los empresarios que inician las compañías. Se van aumentando con los recursos que uno consigue con los amigos y con la familia que le ayudan a crecer la base de capital. Después han venido entrando unos jugadores más profesionalizados y en el negocio del leasing están muy activos los llamados fondos de capital privado, private equity, que incluye también las compañías, las empresas multilaterales, las organizaciones multilaterales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Latina de Fomento, la Corporación Inter... Financiera Internacional del Banco Mundial. Todas esas entidades, o inclusive entidades de gobierno, como puede ser el North Fund, que pertenece al gobierno noruego, Bio, que pertenece al gobierno belga, Seco, que pertenece al gobierno suizo, Danida, que pertenece al gobierno danés, o sea, todas esas entidades también ingresan al capital de compañías del leasing. Y como les digo, cuando están en la banca o ingresan al capital de los bancos, que puede ser muy escaso, o ingresan al capital de compañías independientes. Hay otros fondos institucionales que se han creado en forma paralela, hay empresas como Responsibility Investment, por ejemplo, que son compañías, digamos, no entran dentro del carácter de private equity, son fondos institucionales que invierten a mediano y largo plazo. INCOFIN es otra organización de ese orden. Responsibility es una organización con sede en Suiza. INCOFIN tiene sede en Bélgica. Y finalmente están los mercados de capitales, y los mercados de capitales nutren el capital cuando las compañías se vuelven, se inscriben en una bolsa de valores y desarrollan lo que se llama la oferta pública inicial o la IPO. Hay varios casos en Colombia, todavía no hemos llegado a tener compañías de ese orden precisante, por lo que los bancos han venido absorbiéndolas. Quizás hacia el futuro en el sector de renting, podamos encontrar algunos protagonistas de esas ofertas públicas, pero en general hoy en día es un mercado o es un terreno que está totalmente inexplorado. Desde el punto de vista de deuda, lo que entra a calificar dentro de la deuda, tenemos las fuentes principales de financiación o de fondeo de las empresas de leasing son los bancos privados, la banca de desarrollo, y ahí entra de nuevo a título de préstamos, lo que es la corporación financiera internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entra por ejemplo Banco Oldex, entra el Banco Agrario, o sea, ahí tenemos varias alternativas. Sí, Juan Rafael. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Gracias. Mi pregunta va dirigida a cómo ves tú el esquema de crowdfunding para financiar operaciones de leasing. ¿Sería una alternativa viable? Muy buena la pregunta. A ver, yo creo que en esto hay que considerar dos cosas. Crowdfunding puede llegar a constituirse una fuente de recursos de capital, por un lado, y puede llegar a calificar dentro de las operaciones de deuda. Y la pregunta es muy buena porque aquí hay, digamos, dos situaciones regulatorias que hay que cubrir, ¿no? El crowdfunding en principio es la utilización de, digamos, de la social media y del internet para vincular proveedores de fondos. Y lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer, digamos, ampliando un poco el concepto de friends and family, pero ya van a entrar personas que ya no son amigos, que ya no conoces dentro de crowdfunding. Y eso puede llegar a constituir o configurar una captación masiva y habitual. Importante tener en cuenta, o sea, cuando se trata de deuda, importante tener en cuenta que la captación masiva y habitual está restringida, está esencialmente prohibida, a menos que quien practica esa captación de recursos a través del crowdfunding tenga una licencia por parte de la superintendencia financiera, ¿no? O de alguna entidad de gobierno que se lo permita, que se lo permita estructurar. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver, tú puedes canalizar operaciones de crowdfunding emitiendo títulos como papeles comerciales o bonos, o inclusive titularizaciones a través de las bolsas de valores. Ahí estás teniendo obviamente, digamos, la bendición de la superintendencia financiera en el capítulo que antes le correspondía a la superintendencia de valores, al tener la posibilidad de emitir documentos, colocarlos formalmente. Y tiene, digamos, la ventaja de que al hacerse ese tipo de estructura, pues existen lo que lo que llaman los checks and balances, o sea, existe la posibilidad de que los inversionistas reciban la información adecuada acerca de dónde están invirtiendo sus recursos y no sean sujetos de fraude, que es precisamente lo que trata de proteger el sistema de captación masiva y habitual. Si se tratara de captación de recursos que van al capital, a la cuenta de capital, y que por lo tanto implican por parte del inversionista la recepción de títulos representativos de capital, como serían acciones de sociedades anónimas, en ese caso estaríamos también con la necesidad de surtir los procedimientos de colocación a través de los mercados de capitales, que pueden ser ofertas públicas, pero también pueden ser ofertas privadas dirigidas a sujetos determinados, algo que en los Estados Unidos se conoce con el nombre de la regla 144A, y que en el caso colombiano hay una reglamentación, la verdad no la he profundizado mucho, pero ustedes la pueden conocer mejor, donde también permite colocaciones privadas, pero supervisadas por parte de la superintendencia. Entonces, digamos que en síntesis, crowdfunding puede realizarse, pero tiene que realizarse dentro de los marcos de la ley. O sea, si tú no estás canalizando a través de la creación de un título que sea objeto de colocación en los mercados de capitales, sino que lo haces sin ningún tipo de control, el riesgo de caer en en el delito de captación masiva y habitual puede ser relativamente alto. Entonces, hay que tener, hay que tener cuidado de que hay que cumplir con ese marco, porque si no, quien lo hace puede estar corriendo ese riesgo. La contrapregunta, adelante. Muchas gracias, estaba pensándolo, tal vez en un esquema en que el crowdfunding no tuviera se, o sea, no tuviera como actividad en Colombia, sino que tuviera actividad fuera de Colombia y trajera sus recursos acá para, 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 para la operación del leasing, o sea, como dos operaciones independientes o, o si bien acá, pero con un esquema no de inversión, sino de crowdfunding, de donación, que, que, que saldría un poco de, 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 de la estructura de captación, sino, eh, como, como esos, eh, esquemas de crowdfunding que, que están saliendo en relación a, a donaciones. Buen, buen punto, sí, o sea, en realidad, si la intención de, del, del agente que, que invierte el dinero es donarlo, si no tienen la expectativa de recibir un retorno de su inversión y un retorno sobre su inversión, pues, eh, naturalmente esa operación no se, no se debe considerar como una operación, eh, susceptible de ser regulada, ¿no? Eh, obviamente que la, en teoría la protección de, si no fuera donación, si no fuera otro tipo de, de inversión, como por ejemplo una, una, alguien del exterior que te cree el cuento que la compañía, eh, de leasing que estás creando es una compañía muy rentable y acepta recibir acciones a cambio de su inversión, ese sujeto, independientemente de que no sea colombiano, estaría, digamos, eh, eh, protegido por las leyes colombianas en cuanto a su inversión. Entonces, si ya estamos hablando de un crowdfunding donde, donde la regla del juego es que quien, quien pone sus recursos, está, está donándonos, pues, ahí no tendríamos ningún tipo de necesidad de protegerlo, ¿no? Al contrario, esos recursos, pues, terminarían engordando el, el bolsillo de quienes recibieran la donación, que puede ser inclusive la misma compañía, eh, con lo cual, digamos, la compañía está generando un superávit de capital, ya que, eh, son recursos que no requieren el, 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 el ser reembolsados y que, por lo tanto, van a incrementar el patrimonio sin generar ningún tipo de contraprestación. Entonces, sí, eh, bajo ese esquema que tú describes, eh, ahí tendríamos una posibilidad interesante sobre la premisa de que quien invierte los fondos no está esperando ninguna retribución, ¿no? Creo que eso, eso queda bastante bien. Entonces, siguiendo, adelante. Ok, muchas gracias por la respuesta. No, 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 tranquilo. Entonces, es, eh, aquí, aquí además no tenemos la verdad revelada. Simplemente son algunos, algunos, eh, puntos, digamos, de, de guía, ¿no? De por dónde, de por dónde, eh, se canalizan este tipo de, de novedades financieras. Eh, si seguimos un poco con la descripción de los instrumentos de deuda, pues, vamos a tener los papeles comerciales. Papeles comerciales son esencialmente títulos de deuda que emiten las compañías a, eh, plazos menores de un año. Generalmente son a doscientos setenta días, ¿no? Eh, o sea, eh, son realmente nueve, nueve meses, eh, de, de plazo generalmente en lo que se consideran papeles comerciales. Ya cuando van a más de un año, esos títulos de deuda toman el carácter de bonos y cuando son el producto de la emisión por parte de un patrimonio autónomo, eh, donde se están, digamos, transfiriendo derechos, y es muy frecuente en el caso del de leasing, la utilización de las titularizaciones, vamos a hablar un poco de eso, eh, en México se llaman bursatilizaciones, eh, definitivamente son instrumentos de de mucha utilidad para, eh, incrementar, digamos, eh, los recursos con los cuales cuentan las compañías de leasing. Entonces, si vamos al capital, el capital realmente se nutre de los ahorros de los promotores y fundadores y ojalá, para el caso de que nos despide Juan Rafael, eh, ojalá también de las donaciones que recibimos a través del crowdfunding, es una buena idea, ojalá, eh, podamos conseguir algo. Y yo creo que, que, y es interesante plantearlo, en países en desarrollo, cuando hay sensibilidad social, yo creo que no se pierde el tiempo creando una plataforma de crowdfunding, porque en realidad el negocio del leasing es uno de los negocios que más directamente, eh, canaliza, eh, los recursos financieros hacia el desarrollo económico. Entonces, alguien que tenga una buena propuesta de valor, eh, para sensibilizar a, a quienes tengan un corazón grande y quieran donar ese dinero para el desarrollo económico del país, podría levantar recursos como parte de ese, de ese capital, ¿no? Y los consideraríamos entonces parte de los, de los aportantes friends and family que entra en este, en este punto. Generalmente el capital puede, digamos, multiplicarse con la participación de inversionistas ya más profesionales o institucionales, que aquí hay de dos tipos, los, eh, que se llaman los ángeles, los angel investors, y los fondos de capital privado, los private equity funds. ¿Cuál es la diferencia entre un angel investor y una, y un venture capital, un private equity? La verdad es que el, el inversionista ángel entra en una fase de infancia del proyecto y por lo tanto, como está arriesgando más, tiene derecho a una recompensa mayor, eh, que los que ingresan posteriormente. Eh, los private equity funds generalmente, como tienen que rendirle cuentas a otros inversionistas, en la mayoría de los casos, los private equity funds, eh, son nutridos por los mismos fondos de pensiones de los países. Eh, en Colombia, por ejemplo, hay un ejemplo muy exitoso de un private equity fund que se llama Candeo. Candeo Fund, eh, eh, ha emitido, eh, exitosamente varios fondos que los estructuran a través de fideicomisos, donde invierten los, los fondos de pensiones. O sea, la sociedad administradora de fondos de pensiones invierte en sus recursos ahí, con la esperanza de que con los recursos invertidos, el, el fondo de capital privado les va a multiplicar sus rendimientos haciendo inversiones en compañías de alto crecimiento. Y hemos encontrado que en el sector de leasing y en el sector de renting, eh, estos fondos invierten con relativo éxito. Eh, el tema es que, por definición, estos fondos tienen que tener una estrategia de salida. Entonces, por un lado, necesitan invertir cuando ya la compañía tenga un cierto nivel de madurez que garantice que tiene una estabilidad en generación de utilidades. Y por otro lado, eh, generalmente establecen de entrada, eh, que hay un, un evento de liquidez, una estrategia de salida, eh, por parte de esos fondos cuando la compañía, eh, llegue a un nivel mayor de crecimiento y maduración. Y claramente el negocio de leasing permite, eh, ofrecer esas, esas recompensas a los, a los fondos de capital privado. Hay otros fondos institucionales, eh, realmente ha crecido mucho, sobre todo en Latinoamérica, la verdad, las family offices, o sea, ya las, eh, las familias, digamos, de ciertos recursos han, han resuelto organizarse, eh, como, como eficaces, eh, titulares de, de inversión. Y van a ver, cuando lleguemos un poco más adelante a describir cómo está el panorama latinoamericano, van a ver la trascendencia que tienen las family offices en el, en el contexto latinoamericano. Hay también fondos de inversión que se nutren básicamente de ahorros, eh, personales y empresariales y que son, digamos, entidades dedicadas profesionalmente a, a, a capturar esos recursos de ahorro para invertirlos, eh, a mediano y largo plazo. Los hedge funds son unos fondos, digamos, que trabajan en contravía, ¿no? Digo yo que trabajan en contravía porque su negocio por naturaleza es ofrecer cobertura, eh, a ciertas, y vamos a hablar un poquito de operaciones de hedge un poco más adelante, pero a ciertos, eh, riesgos a los que están, eh, digamos, expuestos quienes manejan recursos de inversión. Entonces, muchas veces, los hedge funds, por ejemplo, especulan en bolsa, eh, parte de las operaciones que los hedge funds se realizan, lo que se llama short selling, que es vender acciones antes de tenerlas, eh, generalmente apostando a la baja de la acción. Entonces, lo que hace un short seller es que vende a futuro unas acciones para después adquirirlas, eh, y cumplir con la, con la operación de compraventa. Eso tiene sentido cuando se espera que el precio de la acción sea más baja en el mercado, digamos, del, del diario, en el spot market, eh, de manera que, eh, ahí es donde se hace la, la utilidad del hedge fund. El hedge fund hace utilidad vendiendo algo que no tiene a un precio mayor del que le va a costar a futuro. Y finalmente hay fondos de pensiones que están haciendo directamente inversiones, eh, los más notables que están haciendo inversiones en Estados Unidos, pero también en países en desarrollo, ellos son Calpers, que es el fondo de pensiones tal vez más grande del mundo, del, de los empleados públicos del estado de California, y, eh, el fondo de los profesores de Ontario, Ontario Teachers, que también es un fondo sumamente nutrido. Ellos ya tienen su propia estructura para buscar hacer inversiones directas, y lo han venido haciendo en diferentes empresas en, en América Latina y en otros mercados emergentes. Entonces, estos son, digamos, los fondos institucionales que nutren el capital accionario de las empresas del ISI. Cuando vamos a los empleados, a los mercados bursátiles, pues entonces, digamos, la, la estructura normal es, eh, la oferta pública inicial. Eh, hay muchas, por ejemplo, cuando los, los, eh, private equity funds invierten, cuando los fondos de capital privado invierten, una de las estrategias de salida es sacar la compañía al mercado público y vender las acciones en, en la bolsa de valores a través de una oferta pública de, de valores. Eh, esas ofertas públicas, eh, han venido teniendo altos y bajos. Durante la pandemia, eh, hubo muchos altos y muchos bajos. Entonces, nació recientemente, y esta es una criatura que nació de la pandemia, una estructura que se llaman los SPAC. Los SPAC, eh, SPAC significa Special Purpose Acquisition Company y consisten esencialmente de nuevo en unos patrimonios autónomos o, o vehículos de propósito especial que se constituyen, o esas son compañías que se constituyen con un capital grande donde los inversionistas invierten en esas compañías para que ellas adquieran otras compañías que ya están con vocación de volverse, eh, públicas, o sea, de volverse, eh, anónimas abiertas. Y este es un mecanismo que ha venido extendiéndose muchísimo. Últimamente diría que ya ha venido desplazando lo que son las ofertas públicas iniciales porque, eh, permite generar un mecanismo de adquisición mucho más simple y va a ir mucho más barato para, para la empresa emisora que colocar una oferta pública inicial. Una oferta pública inicial requiere una cantidad de autorizaciones, auditorías, revisiones, due diligence, contratos, y se van en, en esas, en esas preparaciones una cantidad de dinero que se va generalmente a pagar asesores, eh, cuando las SPAC generalmente se manejan a través de un mecanismo mucho más simple de la negociación de un precio y, y ya, y ya con eso se consolida la operación. Entonces, eh, realmente, eh, digamos, la parte positiva que tiene el volver una compañía anónima, abierta o pública bajo los términos, digamos, americanos, eh, es, es el que puede consolidar la madurez de la compañía y la capacidad de poder seguir nutriendo su crecimiento porque los mercados de valores ya están acostumbrados a ellas, pero la contrapartida o la otra cara de la moneda es que somete a la administración a una excesiva disciplina y rigor que en algunos casos tiene efectos positivos, pero en otros muy negativos. Uno de los problemas graves que tienen las compañías inscritas en bolsa es que como tienen que presentar reportes trimestrales, eh, generalmente la gerencia, eh, trata de forzar, eh, la generación de utilidades para poderlas mostrar al final de cada trimestre y desafortunadamente no siempre los negocios, eh, dan, eh, como las tiendas de grano, ¿no? Que generan utilidades y ventas todos los días. Hay negocios con los, en los cuales hay que tener paciencia para ver los rendimientos. En el caso del leasing, donde estamos aportando, digamos, bienes de capital para el desarrollo de empresas, cuando hay empresas que todavía no han generado, eh, suficiente productividad, pues se vuelve difícil poder establecer, eh, un mecanismo de, de poder mostrar utilidades al final de, de un trimestre. Entonces esa es una de las dificultades que hay y han generado problemas a ellos, porque muchas veces a lo que esto induce es a que las compañías empiecen a falsear sus utilidades. Yo creo que ustedes han visto muchos casos. Una reciente adquisición que usé, que hizo Hewlett Packard a una de las compañías filiales presentó precisamente ese, ese, ese síntoma, ¿no? De la excesiva, eh, exigencia de poder mostrar estados financieros buenos en el final de un, de un trimestre cuando en realidad las utilidades no se han realizado todavía. Juan Rafael, tienes levantada la mano. No sé si tienes otra pregunta. No, se me quedó levantada. Muchas gracias. Ok, no, pero no hay ningún problema. No quiero, no quiero pasar sin, sin tomar. Bueno, nosotros, eh, como ustedes saben, hacemos todos los, los años una recapitulación de cómo están las cien compañías de leasing más grandes de, de Latinoamérica. Y dentro de eso, parte del ejercicio que hicimos, que, que es importante porque es muy indicativo de, de cómo va el sector y hacia dónde va el sector. Pudimos sacar el origen geográfico del capital en las, en las cien compañías de leasing más grandes. Y el origen, eh, geográfico está medido, eh, o sea, ustedes ven el color azul más oscuro. Implica las, los, eh, los dueños del capital que controlan la mayor cantidad de activos en leasing dentro de Latinoamérica. Y llama la atención que el más oscuro es Colombia. Eh, entre otras cosas, primero, porque Colombia tiene varias de las compañías que, que clasifican dentro de los primeros diez, eh, que son, eh, digamos, controlados por, por compañías como son Banco Colombia, Da Vivienda, Banco de Occidente. Estas están todas, eh, digamos, son de capitales colombianos. Y hay también, Banco Colombia tiene filiales en Centroamérica, que también van sumando, eh, igual que Da Vivienda. Eh, entonces, ahí vamos encontrando un, 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 un número importante de, eh, capital por parte de Colombia. Eh, ahora ven ustedes que en segundo lugar dentro del azul, eh, ya no tan oscuro está Brasil. Brasil, pues, obviamente, tiene, eh, tenía antes el, el volumen más grande de operaciones de leasing. Eh, hoy en día ha venido bajando. Les, eh, les compartiré por qué cuando hablemos del tema fiscal, ¿no? En el módulo correspondiente. Eh, Chile también tiene una importante participación. Eh, México, eh, como ustedes pueden ver ahí y también, eh, México pesa bastante porque tiene un, un grupo importante de compañías. Pero saliendo de América Latina, encontramos que la primera sorpresa es que Estados Unidos cada vez es más claro, en el sentido de que Estados Unidos cada vez invierte menos. Ha venido desinvirtiendo en las compañías de leasing latinoamericanas. En cambio, encontramos países como Francia y Alemania y Japón. Ustedes pueden verlo en el, ya en el otro extremo, que también el azul se vuelve más oscurito, ¿no? Que están invirtiendo en América Latina. Entonces, una de las grandes conclusiones iniciales es si yo quiero buscar, eh, socios, eh, en el exterior que inviertan en compañías de leasing, los tengo que buscar en México, en Brasil, en Chile. Perú está un poquito casi más o menos al mismo nivel de, de, de Japón. Y de hecho, pues, el grupo, el banco de crédito del Perú tiene varias inversiones, no en leasing, pero varias inversiones en Colombia, está creciendo. Pero también encontramos en Francia, Alemania. En Francia encontramos a BNP Paribas, encontramos a Societe General, los más importantes bancos. Encontramos en Alemania a CHG Meridian, que es también una compañía que está en expansión, compañía independiente. Japón la encontramos invirtiendo, Mitsui está invirtiendo en compañías de leasing, eh, recientemente en el grupo de Finandina, eh, invirtió, eh, una, una de estas, eh, comercializadoras japonesas, eh, ahí ya les digo cuál es, Itochu. Itochu es la compañía que invirtió en, en, en el grupo de Finandina, particularmente en la compañía de renting que tienen ellos, que es X-Rent. Eh, y Mitsui, por ejemplo, está entrando muy fuertemente, eh, Tokio Century, que compró el grupo CSI, eh, también tiene grandes inversiones en, en el sector en Latinoamérica. Entonces, ahí ven ustedes cómo, cómo se ve la dinámica de quiénes son y dónde tiene uno mayores probabilidades de conseguir capital si sale fuera del país. Pero lo importante es que uno puede mirar hacia adentro. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar el tipo de inversionista. Sí, Rafa, una pregunta. Sí, Guillermo. En el, en el mapa que mostraste que me pareció súper interesante, ustedes para rastrear, o sea, no me parece nada fácil el ejercicio de rastrear en los dueños. Eso lo hacen porque usualmente, no sé, todas las empresas reportan como su disposición accionaria a los reguladores. Esa es una muy buena, es una muy buena pregunta. Eh, sí, en parte porque las empresas reportan su capital accionario, en parte porque hay diferentes, eh, diferentes formas de conocerlo. O sea, eh, por ejemplo, en todo lo que es el mercado, porque aquí se da mucho movimiento de M&A, de fusiones y adquisiciones, ¿no? Eh, generalmente esas operaciones, eh, están anunciadas, eh, en, en prensa, y ahí se identifican quiénes son los nuevos adquirentes, ¿no? Eh, curiosamente, Colombia tiene un nivel de, de, de transparencia absoluta, eh, con respecto a la propiedad del capital. Y precisamente eso es lo que nos permite, además, poder hacer este tipo de, de calificación. Cuando ustedes ven, tenemos en, 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 en la, entre las 100 compañías más grandes, ¿no? De Latinoamérica. Tenemos este perfil de inversionistas que es muy interesante. 47 son family offices. ¿Qué estamos hablando nosotros de family offices? ¿Quiénes son family offices? Entonces yo les voy a decir quiénes son family offices. Family offices es la organización, el que es de la familia Sarmiento Angulo. El mundo lo sabe. Eh, es, eh, es, eh, el grupo de la vivienda, eh, que es una organización también familiar, ¿no? Eh, y pueden seguir ustedes con el resto, por ejemplo, en, en, en Chile encontramos a los dueños de, del Banco de Chile, que es el grupo Luxic, la familia Luxic. Eh, en Perú encontramos a la familia Romero, que son los dueños del Banco de Crédito del Perú. Eh, en México encontramos al grupo Inbursa, que es de Carlos Slim, de la familia Slim. Entonces vamos entrando dentro de todos esos grupos y las, los vas pudiendo calificar. Eh, y entonces eso nos llevó presente a, a poder hacer esa interesante observación. Fíjate que, por ejemplo, tenemos, eh, 47 family offices dueñas de 54 compañías, ¿no? Eh, porque ahí que analizamos la suma del número de países, no es el número de compañías. Eh, gobierno. Hay dos compañías, dos, de leasing, pertenecientes a gobiernos en, eh, en la lista de las 100 primeras. Esas dos son Bangoldex, por un lado, colombiana, y por otro lado, el Banco del Estado de Chile. Esas son dos compañías que pertenecen al Estado y que están activas en el negocio de leasing. 21 grupos multinacionales dentro de, que tienen 38 compañías. Entonces, ahí encontramos a la IBM, Global Financing. Ahí encontramos a Hewlett Packard Financial Services. Ahí encontramos a Dell Financial Services, a John Deere Capital. Eh, entonces ahí tenemos un grupo bastante importante de compañías. Y de Private Equity, encontramos cinco fondos de capital privado que controlan seis compañías. Y ahí tienen, tenemos el fondo Candeo, tenemos, eh, Genean Atlantic, que es otro fondo de capital privado, otro fondo que se llama Linsor, que controla uno de los grupos, eh, más grandes de, de, de México, que es, eh, lo que era el grupo de, de, de G Capital, ¿no? Engine Capital se llama hoy en día. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo, cómo se está distribuyendo. Y ya cuando lo, lo, se ve gráficamente en, en esta gráfica de Pi, pueden ver cómo, eh, la mayoría de la propiedad de capital en las compañías de leasing latinoamericanas está en Family Offices, ¿no? Eso es, eso es muy diciente, es muy interesante. Y, y sí, la verdad es que las fuentes de información son relativamente, o sea, el nivel de transparencia en ese sentido se ha vuelto muy grande, a pesar de que todavía existen algunas tendencias en algunos medios de tratar de eliminar la transparencia. Pero si hay un país que es transparente en esto, es Colombia. Y tal vez es por el hecho de que el control de, de capitales blanqueados, eh, es un tema que, que nos ha preocupado desde hace mucho tiempo. Entonces, la transparencia es, es, es uno de los, de los, eh, digamos, valores más importantes en este sentido. Y sirve muchísimo. Porque desde el punto de vista estratégico, tú puedes ver entonces, a ver, ok, yo a quién busco si quiero crear una compañía de leasing. Me voy a buscar uno de los Family Offices primero. Ya están acostumbrados, en este negocio lo conocen, ¿no? Entonces, busquémoslos por ahí. Ahora, pasemos a, ya al, al, al pasivo de las, eh, de las compañías de leasing en los recursos que nos generan pasivo. Y eso nos, nos, eh, enseña algo muy interesante. Y es que, eh, los créditos bancarios al sector del, de leasing y el renting representan el 65% del total del, del pasivo que tienen las compañías de leasing en la región latinoamericana, ¿no? Obviamente que los principales usuarios de los préstamos bancarios son las compañías independientes, ¿no? Eh, estamos obviamente excluyendo las, las, las compañías bancarias, las que hacen, tienen libro banco, pues naturalmente no tienen pasivos con ellas mismas, pero claramente, eh, el fondeo sale 100% de, de, de los recursos de la banca. Y ahí precisamente ahora podemos hablar un poco de ese tema. Eh, y entonces, los, los principales usuarios son las compañías independientes, porque las captives, eh, generalmente se, eh, financian con recursos de sus propias casas matrices de créditos intercompañías. Entonces, vamos a tomar ejemplos como en Colombia, Caterpillar, Caterpillar de crédito, no es una compañía de leasing, eh, 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 digamos, vigilada, no es una compañía de financiamiento, es una compañía de renting técnicamente, pero opera en Colombia a través de una compañía que es filial del grupo Caterpillar, pero en realidad opera a través de una compañía que es mexicana que abrió una sucursal en Colombia, eh, o sea, Caterpillar crédito de México abrió una sucursal en Colombia y así es como ofrece el financiamiento de equipos Caterpillar en Colombia. Eh, esa compañía, eh, lo que hace es canalizar recursos que Caterpillar Financial, eh, maneja y le envía desde casa matriz. Con Hewlett Packard pasa lo mismo, si ustedes revisan, y de nuevo hablando de la transparencia, tú puedes, eh, ir a la superintendencia de sociedades y bajar la, los estados financieros de Hewlett Packard Financial Services Colombia, y vas a encontrar cómo está compuesto su pasivo, quiénes son sus principales acreedores, y en este caso concreto, los principales acreedores son las empresas del grupo de Hewlett Packard tradicadas en Holanda. ¿Por qué utilizan las compañías holandesas? Porque Holanda es uno de los países que tienen el mayor número de tratados de doble tributación, eh, con los países de América Latina. Entonces, no es tanto el caso con Colombia. Colombia no, no, no tiene esos tratados, pero los acreedores están, están, eh, radicados de todas maneras en, en Holanda, y son los que le dan fondeo a estas compañías. Entonces, ahí pueden ver cómo se van distribuyendo los temas. Las compañías, eh, independientes son las que más dependen del crédito bancario. Y la verdad es que las tratan los bancos un poquito en muchos mercados como niñas feas, porque lamentablemente algunos los ven como competidores, ¿no? Entonces, miremos cómo, cómo les sirven los créditos bancarios como fuente de fondeo a las compañías de leasing. La primera ventaja, y vamos a hablar un poco de ese tema ahora más adelante, es que les permiten ajustar los plazos de maduración para mitigar el riesgo de liquidez. ¿De qué estamos hablando? Y es algo que ahora vamos a profundizar un poco más. Eh, no es, no es normal que los, los plazos acordados con las empresas de leasing, eh, generalmente estamos hablando de plazos de tres a cinco años, eh, coincidan con los plazos que reciben las compañías de leasing de los créditos bancarios. Los bancos, en el mejor de los casos, llegan a ofrecerles tres años. Entonces, si tenemos una compañía de leasing que tiene contratos de leasing a cinco años y, eh, bancos, eh, y tiene créditos bancarios a tres años, pues ahí tenemos una desfase de liquidez, ¿no? En el sentido de que, eh, durante los dos años subsiguientes, pues no existe un pasivo para soportar ese, ese plazo durante el plazo de dos años. Entonces, ese es uno de los temas que tienen que manejar las gerencias financieras. Y, y por eso, en cierta forma, eh, les decía al principio que uno se duele que, eh, la, el rol que tiene un gerente financiero en una compañía de leasing es el mismo rol de un copiloto en un avión, ¿no? Es alguien que colabora en el plan de vuelo y colabora también en, en llevar a su destino al negocio. Lamentablemente, los gerentes financieros, cuando ya se utiliza el libro banco, se vuelven superfluos, lo cual no debería ser así, porque, como ustedes van a ver, el poder mantener la financiación de las operaciones de leasing requiere de trabajar intensamente con los riesgos de mercado y los riesgos de liquidez a los cuales se enfrentan las compañías como resultado de la operación de, 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 de fondeo de sus negocios. Entonces, aquí tenemos la primera característica que nos abre esta puerta justamente es la, la ventaja que tienen los bancos frente a otro tipo de, de fuentes de financiación, en el sentido que los bancos pueden darle más plazo a las compañías de leasing de las que uno puede conseguir, por ejemplo, emitiendo papeles comerciales, ¿no? Las tasas de interés de los bancos ya llevan un margen, por lo cual, fuerzan a las compañías de leasing o de renting a cargar un costo de fondos más alto que el que ofrecen los bancos en forma directa. Y esa es, digamos, la ventaja que algunos han visto de hacer el libro banco directo, que dicen, esto me permite bajar los costos financieros. Es cierto, pero esa ventaja realmente se neutraliza con las desventajas que trae el utilizar el libro banco. Y no, y no son determinantes tampoco. El hecho de que haya que pagar margen doble, eh, muchas veces a los, a los clientes no los afecta porque los clientes generalmente están buscando la productividad del capital y no, no, como no, 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 no necesariamente el tener que competir en, en que la tasa implícita del contrato sea más o menos baja. De eso hablamos cuando tratamos el tema de pricing y yo creo que el mensaje era claro en el sentido de que la ventaja inmensa que tienen las compañías de leasing es poder ser ágiles en el pricing independientemente de la rentabilidad que puedan obtener. Y lo bonito que tiene el negocio, que puede ofrecer una opción de ganancia mutua, gana-gana, tanto para el cliente como para la compañía de leasing, independientemente de que los costos de fondos pudieran tener un recargo del margen que se le está pagando al banco. También en épocas difíciles, y es una cosa muy importante que la pandemia ha demostrado, cuando las compañías de leasing tienen créditos bancarios, pues pueden renegociar esos créditos en épocas difíciles, lo cual es más difícil cuando uno tiene clientes que sean proveedores directos de recursos del ahorro privado, ¿no? Porque ellos no tienen la flexibilidad de poder dar ese tipo de renegociaciones. Inclusive cuando se están utilizando recursos de deuda externa con entidades financieras del exterior, no son en situaciones de dificultad como puede ser una pandemia, no son tan flexibles como si lo pueden ser los bancos que generalmente también están apoyados por las medidas que el gobierno ha dictado para favorecer precisamente esas reestructuraciones. Entonces, desde ese punto de vista, a las compañías de leasing les sirve el poder tener un porcentaje relativamente alto de créditos con el sector bancario. Ahora, esto nos lleva precisamente al tema del manejo del riesgo de liquidez. Como les decía, por definición, los contratos de leasing se celebran con plazos medianos de 3 a 5 años o largos de más de 5 años. Y generalmente los créditos bancarios, pues en mi época, los bancos no podían prestar a más de un año. Después ya se fueron, digamos, flexibilizando más las regulaciones bancarias y permitieron a los bancos llegar a plazos medianos. Generalmente los plazos medianos que se le permiten a los bancos son con recursos de los equipos de depósito a término, no con recursos de los depósitos en cuenta corriente, que siempre están sometidos para los bancos a un riesgo de liquidez. Ahora, los créditos de la banca de desarrollo y las multilaterales pueden ser de mediano o de largo plazo. Y vemos que hay muchas entidades multilaterales que ofrecen plazos normales de 5 años y en algunos casos hasta 15 años de plazo para las compañías de leasing. Eso es una ventaja grande. La ventaja de poder manejar los riesgos de liquidez y poder obtener esos recursos. Y en cierta forma, como lo vamos a ver ahora, un buen gerente financiero hace una buena combinación de diferentes recursos. Por un lado, toma créditos de los bancos privados, llegando a niveles hasta de 3 años de plazo, negocia otras líneas de crédito de largo plazo, de manera que el plazo promedio, la duración promedio del pasivo, sea suficientemente alta para cubrir los riesgos de liquidez. Los recursos de los mercados de capitales en aquellos países donde son más activos son en general a mediano plazo, de 3 a 5 años, pero en algunos casos pueden llegar a ser perpetuos. Ya hemos visto un par de experimentos. Uno fue Unifin en México que lanzó unos bonos perpetuos en el mercado de capitales mexicano y en el mercado de capitales americano y ha tenido un relativo éxito en el sentido de que el bono se prorroga automáticamente en el curso del tiempo. El segundo riesgo, entonces decíamos, primer riesgo que tiene que afrontar una gerencia financiera de una compañía de leasing es el riesgo de liquidez. El segundo es el riesgo de la tasa de interés. ¿Cómo se manifiesta ese riesgo? Pues generalmente las rentas o los cánones de arrendamiento se fijan en los contratos de leasing con base en una tasa implícita de rendimiento, tal como lo vimos en nuestro capítulo del pricing. ¿Cómo llevamos nosotros a calcular una tasa? Lo hacemos una sola vez. Ha habido casos y yo confieso que yo he redactado varias cláusulas con fórmulas de ajuste, pero en la práctica son tan complicadas esas fórmulas de ajustes que nunca se aplican. O sea, el cliente se molesta si le llega una cuenta adicional, discute la fórmula que se aplicó y entonces al final del día las compañías de leasing optan por decir, ¿sabes qué? Sigamos, sígueme pagando la misma cuota y yo más bien me manejo por el lado del pasivo. Y entonces el manejarse por el lado del pasivo significa que existe el riesgo de que las compañías de leasing pierdan rentabilidad si se sujetan a que la deuda debe ajustar la tasa de interés que se paga por el fondeo. Entonces yo estoy colocando una tasa fija, pero tengo una tasa de interés en el pasivo que es variable, que por ejemplo está basada en DTF más un margen y la tasa de DTF cambia. En el momento en que cambie la tasa de DTF, sobre todo si es para arriba, pues naturalmente la compañía de leasing va a perder porque le queda muy difícil ajustar su tasa al nuevo nivel de la variación que se presentó. Otro de los riesgos que tenemos que enfrentar es el manejo de la tasa de cambio. Y vaya que ahora sí que este es un tema más sensitivo. Cuando la deuda se negocia en moneda extranjera, y les decía una de las ventajas que tiene poder negociar en moneda extranjera con una entidad multilateral o una entidad de gobierno extranjero, es que me pueden dar hasta 15 años de plazo. Entonces tiene uno la ventaja de que esos compañeros me pueden dar hasta 15 años de plazo, pero la desventaja de que generalmente ese financiamiento está estipulado en dólares o en euros, que son monedas duras y que naturalmente sujetan a la compañía de leasing al riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio. La pregunta es cómo puedo mitigar entonces ese riesgo. Una posibilidad es insertar una cláusula de ajuste de valor en la respectiva moneda en el contrato de leasing. Se puede hacer, uno puede establecer que el canon de arrendamiento se liquida a tantos unidades liquidadas a la tasa representativa del mercado de la respectiva moneda y que se pagaría según el valor, la liquidación que tuviera el día del pago. Eso es posible, pero de nuevo nos genera dos situaciones. La primera situación que nos genera es que posiblemente nos aumente el riesgo de crédito del cliente, porque está siendo más oneroso el pago para el cliente y quizás estamos extrayendo de sus flujos de caja operacionales algo que de otra manera iba a ir a reforzar la salud financiera de ese cliente nuestro. Entonces, en cierta forma, empezamos nosotros a meternos un autogol cuando empezamos a hacer ese ajuste. A menos que el cliente genere divisas y tenga lo que llamamos una protección natural, porque su misma operación le permite también ajustarse gracias al beneficio de la tasa de cambio. Y eso se da en el caso de empresas exportadoras como floricultores, exportadores de café, compañías exportadoras de minerales, etcétera. Pero de lo contrario, pues vamos a tener que manejar la tasa de cambio. Entonces, ¿cómo se manejan estos tres riesgos? Y aquí creo que me va a tocar agrandar un poquito los cuadros para poderlos ver. Miremos la primera parte. ¿Qué hay que hacer? Y por eso les decía que es importantísimo el rol del gerente financiero. El gerente financiero tiene que hacer un gap análisis, un análisis de brecha, ¿no? Donde proyecte los flujos de ingresos que van a traer los negocios de leasing financiero. En este caso tenemos también negocios de leasing operativo y también tenemos préstamos que puede estar otorgando esta misma compañía de leasing. Esto nos está indicando cuál es el valor por concepto de intereses que ingresan por cada uno de esos conceptos. Y por el otro lado, podemos ver los pasivos que se maduran a menos de un año, los, digamos, los créditos bancarios en la parte, en la porción corriente, los papeles comerciales que se tienen que pagar durante este tiempo. Y por lo tanto, ahí vamos mirando cómo que entran a funcionar las salidas versus las entradas. Aquí estamos viendo en este ejemplo que hay una trampa de liquidez, hay una brecha de liquidez de, perdón, de 98 mil en los primeros 30 días, 152 mil en los segundos 30 días, pero ya a un año se voltea y se vuelve positivo en 214 mil, a cinco años en 198 mil y ya en total, o sea, sumando y restando todas las brechas de liquidez, tenemos una liquidez positiva de 162 mil. ¿Por qué se produjo eso? Porque se negociaron los pasivos a esos diferentes niveles de maduración. Entonces, digamos que se pasan trabajos durante 30 y 180 días, pero ya cuando se termine el año o se termine los cinco años, ya la situación de la compañía mejora. Esto a qué lleva? Lleva a que los pasivos se tienen que distribuir de una manera más, más lógica. Entonces, estos pasivos que estamos viendo en el gap análisis se proyectan en el balance en la forma como aparecen en la distribución óptima de los pasivos, porque ya nos está diciendo cuáles pasivos se van a pagar a plazos más altos y cuáles pasivos se van a pagar a plazos más cortos. Y aquí entonces eso es lo que indica cómo debe, de nuevo, el copiloto de la nave, el gerente financiero, debe planear las maduraciones de sus respectivos pasivos. Negociar con los bancos los diferentes pagos que tiene que hacer a corto plazo. Negociar con los corredores de bolsa que les ayudan a colocar los papeles comerciales. Negociar bonos que son por naturaleza más de un año y quizás negociar con una institución financiera del exterior plazos mayores para poder tener cubierto los la trampa de liquidez. Ok, y ahora viene la otra situación y es cómo me cubro por las fluctuaciones de tasa de interés o por las fluctuaciones de tasa de cambio. Aquí vamos a hablar esencialmente la figura que más se utiliza son los contratos de cobertura y principalmente lo que se llaman los swaps, que son esencialmente contratos de permuta que se celebran entre compañías de leasing y entidades generalmente financieras. Se necesita que con quien se celebra la operación tenga suficiente respaldo para poder cumplir con los compromisos que se están adquiriendo en este tipo de negocios. ¿En qué consiste esta operación de swap? Aquí estamos previendo que la compañía de leasing emite unos papeles comerciales a una tasa de LIBOR más uno. Es una tasa variable ligada a la tasa de interés LIBOR, que por cierto, ahora se los comento un poco, también está desapareciendo como el indicador de referencia que existía antes. LIBOR significa London Interbank Offer Rate, ¿no? Pero tal vez ustedes han leído que a raíz de un escándalo que se presentó por la manipulación por parte de varios traders, de varios negociadores de monedas para ellos mismos determinar el valor del LIBOR. Entonces se cambió el índice. Hoy en día el más utilizado en el mismo mercado de Londres es Amazonia, pero no ha sido totalmente modificado. Hay otros indicadores que están empezando a emerger tratando de, digamos, de sustituir al LIBOR, pero el LIBOR todavía no ha sido sustituido. O sea que para todos los efectos podemos considerar que el LIBOR sigue siendo la moneda de referencia. Entonces en nuestro ejemplo estamos tomando una oferta a los inversionistas de que coloquen su dinero a una tasa que se va ajustando en función de la fluctuación del LIBOR. Perdón, y se ofrece un LIBOR más uno. Ahora bien, la compañía de leasing, como les decía antes, tiene que tratar de fijar la tasa del pasivo porque precisamente la tasa del activo, la tasa implícita en el pricing se fijó también. Entonces, ¿qué hace? Va a negociar con un banco y le dice, mira, hagamos una cosa. Yo le pago a usted un interés del 10%. A cambio de que usted me pague un interés del LIBOR. Entonces, hacemos un acuerdo en el cual yo le pago a usted un 10% y usted me paga el LIBOR. Yo con el LIBOR que usted me está pagando, le pago a mis inversionistas LIBOR más 1%. Entonces, mi costo de fondos viene a ser 10% que estoy pagándole al banco más 1% que estoy pagando de margen adicional a los inversionistas en propiedades comerciales. O sea, 11%. ¿Qué hace el banco? El banco entonces ha tenido, ha tomado recursos al 9,5% en tasa fija con prestamistas de tasa fija y está recibiendo de mí. Entonces, le está pagando el 9,5% a esos prestamistas, pero está recibiendo de la compañía de leasing un 10%. Entonces, el banco está haciendo un margen del 0.5% a cambio de pagar una tasa del LIBOR que es la que le sirve a la compañía de leasing. Entonces, ahí el banco está por hacer esa conversión de tasa fija a tasa variable haciendo una utilidad de 0.5%. Y la compañía de leasing está fijando, cerrando, poniéndole un candado al costo de su pasivo al ponerlo en una tasa fija del 11%. Entonces, ahí salen ganando las dos partes haciendo esta operación de cobertura. Ahora, la forma también como se puede controlar ya el riesgo de liquidez, de maduración, es una fórmula que también tiene que hacer este copiloto de una forma muy definida. Y es el poder ir determinando la tabla de amortización. Estoy tratando de agrandar esto, pero no nos está mostrando mucho. Pero la tabla de amortización nos va mostrando cómo se amortizan los préstamos y al mismo tiempo cómo se amortizan los leasing. Y ahí, como ustedes pueden ver, la amortización de los leasing viene siendo mucho más larga que la amortización de los préstamos. Entonces, el cálculo que hace el copiloto es que suma los valores del capital que están, digamos, los saldos de capital que existen y lo divide por el valor del préstamo original. En este caso, 3,150 dividido por 900, que nos da una vida promedio de los saldos de los préstamos de tres y medio meses. Haciendo el mismo ejercicio por el lado del activo, por el lado de los contratos de leasing, los balances suman 5,800 sobre el valor original que se financió. Entonces, nos da seis y medio, lo cual hace que en total la rotación de esos balances viene a ser de 9.5 meses. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo que yo necesito negociar unos plazos de manera que al hacer el ejercicio de proyectar los saldos de capital que quedan vivos durante la vigencia de un préstamo, lo que yo tengo de eso se llama duration, de duración en el activo y lo que tengo duración en el pasivo sean iguales. Entonces, ese es el cálculo que de alguna manera tiene que ir haciendo el gerente financiero y lo va a hacer hoy en día, pues claro, con la ayuda de los sistemas. Es muy fácil establecer esa liquidación porque es una fórmula matemática que va desarrollando el mismo sistema y le puede decir cómo puede usted negociar con sus acreedores los plazos, no solo los plazos, sino también las formas de amortización de los recursos para que el duration del activo coincida con el duration del pasivo. Y en ese caso, usted ya está cubriendo su riesgo de liquidez. Entonces, ¿qué implica esto? De nuevo, ¿por qué es importante el rol de ese copiloto? Porque tiene que llevar un control diario de los saldos de capital activos en los contratos de leasing y los saldos de capital pasivos, lo que se le debe a los acreedores. Llevar un seguimiento de las tasas de interés domésticas y de las tasas de interés internacionales para calcular la brecha de tasas de interés utilizando deuda de moneda extranjera. Igual se da si tiene tasas fijas de sus tasas variables. O sea, si está negociando, por ejemplo, su pasivo con base en la DTF, pues tratar de encontrar alguien que le pueda cambiar DTF por una tasa fija. Con lo cual, entonces ya no tiene que ponerse en la pelea con los clientes de hacer efectiva una cláusula de ajuste que generalmente sea redactado en el contrato. Hay que hacer seguimiento y proyecciones de la tasa de cambio. Eso es un ejercicio muy importante que hay que hacer. Mirar cómo se ha comportado la tasa de cambio en los últimos años de la economía colombiana y prever cuál puede ser el comportamiento hacia el futuro. Pues obviamente tenemos situaciones como la que nos ha sucedido en las recientes semanas, donde Colombia ya perdió el grado de inversión y eso lleva a que naturalmente los capitales tienden a irse y por lo tanto la tasa de cambio sube. Es un evento extraordinario, pero eso sucedió varias veces. Entonces, si uno hace todo un análisis levantando la información, que además se la da el Banco de la República desde, por lo menos por los últimos 20 o 25 años, y uno saca un cálculo de tendencia de cuál puede ser, digamos, el valor esperado de la tasa de cambio en un determinado plazo, entonces digamos que con eso, si eso lo incorpora dentro del pricing, dentro del costo de los fondos, pues digamos no tendría que negociar ningún contrato de cobertura. Pero si existe una incertidumbre con respecto a ese valor, entonces vale la pena buscar negociar contratos de cobertura. Y ya, es decir, si ustedes buscan en los mercados internacionales, el sabor, la bolsa de Chicago, por ejemplo, se negocia en futuros del peso colombiano. Y existen muchas entidades que ofrecen ese servicio de los contratos de cobertura. Los mismos bancos los ofrecen, pero lo importante es que quien vaya a hacer ese ejercicio, lo haga haciendo shopping y sabiendo exactamente cuáles son las alternativas que el mercado le ofrece. Sucede con frecuencia que el mercado, por ejemplo, ofrece coberturas, pero para, digamos, contratos que tengan madurez no más allá de dos años. Entonces, ahí uno tiene que empezar a jugar un poquito con el poder de comprar la cobertura por dos años y buscar cómo se renueva esa cobertura al cabo de los dos años. Si tenemos contratos, por ejemplo, que duran cinco años o algo por el estilo. Y, como les decía antes, hay que calcular en forma diaria la duration promedio del activo y del pasivo para definir cómo cerrar la brecha e impedir que se bajen los rendimientos. En últimas, ese es el efecto que genera la brecha. No es que la compañía se quede totalmente ilíquida, es que va bajando sus rendimientos. Claro que también puede presentarse ese fenómeno de que no haya liquidez, pero la ventaja que tiene el negocio del leasing en particular es que cuando una compañía de leasing tiende a quedarse ilíquida, tiene el recurso de poder vender los contratos que tiene y eso le permite generar liquidez. Entonces, esa es una de las ventajas grandes que tiene la operación del leasing. Ahora, nosotros hicimos un análisis. Esto puede cambiar un poco, pero en general, tomando información que tomamos de los diferentes jugadores en América Latina, encontramos un interesante comportamiento con respecto, uno, a los créditos bancarios que se le están dando a las independientes y a las tasas de interés. Y encontramos lo siguiente, plazos promedios ofrecidos por los bancos entre cuatro y cinco años. Yo les decía que generalmente tres, pero no. En varios mercados han llegado a ofrecer hasta cuatro y cinco años, lo cual es una buena noticia para las compañías de leasing que pueden ofrecer más o menos lo mismo. Las tasas de interés se basan en tasas de referencia, como puede ser en el caso de México la TIE, que es la tasa interbancaria de equilibrio, y el DTF en el caso de Colombia. Y a eso los bancos le están sumando un margen de entre 325 y 450 puntos básicos, o en otras palabras, entre 3.25 por ciento y 4.5 por ciento de margen sobre el valor del DTF o de la TIE. ¿No? Ahora, lo que está sucediendo es que las compañías independientes cada vez están sufriendo más porque los bancos no los tratan muy bien. Algunos bancos en algunos países, si sucede mucho eso en Centroamérica, les niegan el crédito a las independientes porque las ven como rivales, como competidoras de ellas. Entonces yo, ¿por qué le voy a dar oxígeno a quien me está quitando los negocios? Eso lo estamos viendo mucho en Centroamérica. Colombia no tiene tanto ese fenómeno, pero por ejemplo, las compañías de renting, que en cierta forma pueden llegar a ser competidoras del sector del leasing, se nutren mucho del sistema bancario y hasta ahora no se ha presentado ese nivel de celos que hemos visto en otros países. México, por ejemplo, decidió cerrar los créditos a las llamadas SOFOMES. No tanto porque fueran competidores, sino porque tenía dudas sobre la estabilidad, inclusive la legitimidad de los capitales que iban detrás de estas SOFOMES. Entonces, hay ahí una situación donde le cuesta trabajo a ciertas compañías independientes conseguir que los bancos les presten dinero hacia adelante. Ahora, las entidades de desarrollo. ¿Quiénes son, digamos, los más importantes? Antes yo les mencionaba, hay una compañía que se llama World Business Capital que tiene una línea directa con lo que hoy en día se llama la USDFC, Development Finance Corporation, antes llamada OPIC en los Estados Unidos, que era la Overseas Private Investment Corporation. World Business Capital ofrece recursos de capital a largo plazo, a mediano y largo plazo. Puede llegar hasta 15 años de plazo. Pero los requisitos que traen son los siguientes. Solamente le prestan a compañías hasta el 50% de su patrimonio neto y el mínimo de la operación que hacen es de 5 millones de dólares. Entonces, eso les está diciendo que solo las compañías que tienen un patrimonio neto superior a 10 millones de dólares pueden aspirar a tener recursos de crédito de crédito de estas compañías. Están World Business Capital, Blue Orca, que es la que está en el centro, Responsibility Investment, que es la que les mencionaba. Esas tres compañías tienen la misma política. Las tasas de interés generalmente que cargan están entre LIBOR o SONIA más 415 a 475 puntos básicos. O sea, LIBOR o SONIA entre 4.15 y 4.75. La moneda de los préstamos son dólares o euros. Y por excepción, algunas de esas compañías tienen moneda local. La tienen en México, en Colombia. Algunas han logrado también tener la posibilidad de prestar en moneda local. Pero eso no es muy frecuente. Pero estos son otros recursos que tienen las compañías de licencia. Y les decía SONIA, SONIA significa Sterling Overnight Interbank Average Rate, ¿no? Es a diferencia de lo que es LIBOR, que es London Interbank's Offer Rate, ¿no? Pues en realidad estamos cambiando un nombre por otro, una metodología de cálculo por otra. Pero es decir, es la manera de curar los pecados que cometieron en el pasado con el LIBOR, que está sentenciado de muerte precisamente por esa razón. ¿Qué hemos encontrado nosotros en las compañías cautivas? Encontramos que los préstamos entre compañías del mismo grupo representan entre el 50 y el 60 por ciento de sus fondeos, que las tasas de interés entre compañías oscilan entre 2.95 por ciento anual y 8.65 por ciento en dólares. Y que la diferencia, o sea, entre el 50 o el 40 por ciento del fondeo, lo cubren con préstamos bancarios generalmente a tasas preferenciales, porque generalmente la casa matriz está dando una garantía y como son en general muy buenos riesgos de crédito, los bancos le prestan con un margen muy bajo. Entonces así es como se financian las compañías como Caterpillar, como IBM, Global Financing, como HP Financial Services, etcétera. Ahora, entramos ahora a un tema bien interesante, que es lo que pueden hacer las compañías de leasing cuando van creciendo en su cartera y ya, digamos, se les agotó el balance para poder seguir creciendo. Acuérdense que nosotros estábamos hablando de que más o menos una relación de óptima de apalancamiento o de endeudamiento de una compañía de leasing puede llegar a ser de uno a siete y medio veces el valor de su patrimonio neto. Pero qué pasa si la compañía crece más? Qué pasa si la compañía ya tiene negocios tan grandes que llegan a exceder el valor de su mismo capital? Tiene que decir que no, no lo hago o existe algún mecanismo para poderlo hacer y el mecanismo para poderlo hacer son los leasing sindicados, ¿no? Técnicamente un leasing sindicado es un leasing donde las diferentes compañías de leasing se unen para compartir riesgos y beneficios entre un grupo. Por eso se llama sindicado porque viene de sindicato. Sindicato es, siempre nosotros caracterizamos sindicato como el sindicato de trabajadores, pero en realidad es un sindicato, es en general un grupo de gente que está alineada con los mismos intereses. Y entonces, ¿por qué surgen los leasing sindicados? Surgen porque existe el interés de distribuir o dispersar el riesgo. Una sola compañía no quiere asumir la totalidad del riesgo, entonces llama a otros para que le ayuden a compartir el riesgo. Otro para optimizar las razones financieras de la arrendadora. Como les decía, yo quiero hacer este negocio grande con esta compañía minera grande o quiero financiar este gran proyecto de construcción de una carretera o un aeropuerto o de una central hidroeléctrica o de cualquier proyecto gigantesco, cualquier megaproyecto, pero yo soy muy pequeño como compañía de leasing. Entonces, ¿qué hago? Pues no puedo, mis razones financieras, mi nivel de apalancamiento no me permite tomar la totalidad de este proyecto. Entonces voy a tomar un pedacito de ese proyecto y el resto invito a los miembros del sindicato a que lo compartan conmigo. Muchas veces el hacerlo permite también reducir los costos totales de la operación porque además estoy compartiendo recursos e inclusive puedo generar ingresos como comisiones y márgenes financieros. Si yo como compañía de leasing origino un leasing sindicado invitando al resto de las compañías, ya tengo derecho a cobrar un honorario por haber originado el negocio, ¿no? Si voy a administrar la cartera, voy a cobrar otro honorario por administrar la cartera. Entonces, eso tiene una cantidad de ventajas para las compañías de leasing que casi que las desventajas son muy pocas. Las que son, son obviamente, como hay que estructurarlo, pues ahí esto lleva tiempo y hay que hacer ese cargo de unos gastos, entre ellos los honorarios de los abogados y la documentación que es necesario establecer a ese respecto, ¿no? Y el otro desafío que tiene es que hay que armonizar los umbrales de riesgo de todos los que participan. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en el riesgo que todos estamos asumiendo, en la calificación que le estamos dando ese riesgo, en el pricing que le estamos dando ese riesgo. Entonces, eso implica que hay que llegar a un acuerdo entre todos los miembros de la sindicación. Hace unos años, esto les debo confesar que esto es una, una, una información ilustrativa que presentó uno de nuestros socios, Paul Bent, que es nuestro mayor experto en sindicación. Paul ha estructurado más de lo que podemos considerar como un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares, mil millones de millones de dólares en, en operaciones de sindicación en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos con, con Paul trabajamos un proyecto grande en México también hace unos años. Y entonces, él les describe en general cuáles las, las, las posibles estructuras de sindicación. En la primera, la compañía de leasing origina el negocio de ella y después le vende el contrato a otros, a otros bancos o a otras entidades financieras o a otras compañías de leasing. Ya como quien dice, lo que hizo fue negociar el contrato directo, pero no se quedó con él. Lo vende. Y entonces lo que la venta, lo que significa en el fondo es que el arrendatario le paga las rentas en forma directa al, al, al miembro del sindicato o a los miembros del sindicato que compraron la operación. Esta es tal vez la operación más simple, más sencilla de sindicación y generalmente es la más frecuente. Ya hay otra donde, donde el, la compañía de leasing mete unos recursos propios, pero decide también sindicarlos. Y esto se daba mucho en Estados Unidos cuando existía el leverage lease para razones fiscales. El leverage lease, digamos, con beneficio fiscal se vino a reducir, pero es una idea buena y la vamos a ver cuando hablemos del tema, el tema fiscal. ¿En qué consistía el leverage lease? Consistía en que si alguien quería, por ejemplo, financiar un avión, un avión es el perfecto ejemplo, porque las compañías de leasing que tenemos hoy en día en Colombia no arriscan a comprar un, un 777, por ejemplo, un avión que vale 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bajo la figura del leverage lease, se consideraba que si, por ejemplo, la compañía de leasing compraba el 10% del avión, compraba el avión solo invirtiendo el 10%, podía perfectamente depreciar el valor total del avión desde el punto de vista fiscal. Entonces, implicaba que podía deducir 10 millones de dólares al año, ¿no? De la inversión hecha en ese, en ese avión, la misma inversión que estaba haciendo. Entonces, ¿qué hace la compañía de leasing? Dice, yo invierto 10 millones de dólares, pero voy a vender mis 10 millones de dólares entre varios inversionistas, quienes van a tener la característica de ser inversionistas a riesgo de capital. Entonces, eso lo que se hace generalmente es a través de un fideicomiso, donde hay diferentes fideicomitentes y beneficiarios, y que van a tener un nivel diferente de beneficios. Entonces, uno puede tener unos beneficiarios clase A, que son los que tienen derecho a, a, y riesgo de capitalistas, y tiene unos clase B, que son simplemente unos acreedores que le prestan dinero al fideicomiso y que, por lo tanto, se tratan como, unos participantes de deuda. Y aquí, de nuevo, el arrendatario le paga los cánones de arrendamiento directamente al, al fideicomiso, y el fideicomiso distribuye los recursos, primero pagando la deuda, y después del saldo, le va pagando a cada uno de los participantes o beneficiarios que tienen característica de inversionistas de capital, ¿no? Hay otra, hay otra figura donde interviene también un, un trust para canalizar los préstamos y también sindica los, los préstamos. Entonces, ustedes pueden ver que en el caso anterior era una sola la fuente de deuda de ese fideicomiso. Aquí tenemos un, una, una una sindicación múltiple, donde están sindicando los recursos propios y la deuda de un leverage leasing. Entonces, ese, eso hace inclusive más factible, porque en lugar de que sea un solo banco el que presta los 90 millones que hacían falta para comprar el avión, pues van a ser dos bancos, cada uno invirtiendo 45 millones en deuda, mientras que los beneficiarios están invirtiendo los 10 millones restantes. Entonces, esa era lo que, la, la operación que, que surgía. Ahora, puede haber casos, y son muy frecuentes, donde las compañías de leasing dicen, ¿sabes qué? Voy a tomar toda la cartera que tengo, ¿ok? Y voy a liberar recursos para poder crecer. Entonces, voy a tomar la cartera que tengo hoy en día, la voy a pasar entonces a un fideicomiso o a una compañía de, de propósito especial, que le van, a quien le va a pagar el arrendatario, pero ya al ceder esa cartera, yo puedo seguir administrando esa cartera, administrando al cliente, pero la saco de mis libros. Al sacarla de mis libros, me permite liberar mis razones financieras y me permite conseguir, generar suficiente liquidez para seguir creciendo mucho más. Entonces, eso es lo que se llama ya en la jerga del negocio, el tener activos administrados. Las compañías de leasing en Estados Unidos se miden no solamente por los activos que tienen propios en sus libros, sino también por los activos que ellos administran. Sindicación de carteras o portafolios se puede hacer con múltiples participantes. Titularización de los flujos de renta se puede hacer ya de una manera mucho más amplia, cubriendo al mercado de valores. Ya el fideicomiso lo que empieza a emitir son títulos que pueden ser negociados, pueden ser de capital, pueden ser de deuda y ya pueden ser negociados en los mercados públicos de valores, donde pueden intervenir varias fuentes de capital, entre ellas los fondos de pensiones. Entonces, eso da una cantidad de beneficios grandes. ¿Cómo se usa el mercado de capitales en América Latina? Argentina lo están utilizando en México, muchísimo. México en el año genera 2.000 millones de dólares en bursatilizaciones, o sea, titularizaciones. En Brasil, las empresas de leasing y sobre todo las arrendadoras locadoras, que se llaman, que son las más grandes hoy en día, como Localiza, por ejemplo, emiten debentures, que son esencialmente bonos a más de un año. En Argentina, las compañías independientes utilizan mucho las figuras de los fideicomisos, lo que acabamos de ver, para conseguir recursos de capital. En Chile, las compañías de leasing emiten lo que llaman efectos de comercio, que no son otra cosa que bonos de mediano y largo plazo. Perú, también circula en Perú los bonos de arrendamiento financiero, que son específicos originados por compañías de leasing y que se negocian en los mercados de capitales en la bolsa de valores del INBA. Y en Colombia, hubo una época en que las compañías de leasing emitían bonos. La última que emitió bonos fue leasing en Colombia, pero ya los dejó de emitir. Y bueno, hoy en día los bancos siguen emitiendo los bonos en niveles muy bajos. Pero en general, para el negocio de leasing, nosotros vemos el lento, imperceptible retiro de los bonos, que es una lástima porque son recursos que están a disposición. Tiene su integridad. Entonces, ya como ven, este fue el paseo por las diferentes fuentes de liquidez o de fondeo que tienen los negocios de leasing. Y no sé si tienen alguna pregunta antes de que demos por terminar la sesión. Veo que Guillermo nos abandonó. Sí, señor, nos pidió que los cruzáramos, tuvo que salirse. Ningún problema. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este tema o ha sido suficientemente claro. Señor, todo muy claro. Pues por mi parte. Perfecto, Diego. Igual es ti. Muchas gracias, Rafael. No, a ustedes muchas gracias. Entonces, les deseo que tengan una muy feliz semana. Y entonces, seguiremos en contacto para nuestro próximo módulo en dos semanas. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.